El miércoles 2 de agosto, mientras el colombiano Edwin Arrieta se dirigía hacia la isla de Koh Phangan en Tailandia para encontrarse con el español Daniel Sancho y lejos de imaginar que Daniel le quitaría la vida horas después, Edwin escribía por chat de Whatsapp a Daniel Chiqui, tengo que quererte mucho para esta travesía, a lo que Daniel Sancho respondió con una promesa envuelta en oscuridad, Koh Phangan te va a recibir abriéndose el cielo. ¿Una frase inocente o era su manera de burlarse de Edwin insinuando lo que estaba por venir? ¿O estaba dejando entrever su plan maquiavélico utilizando la conversación como un juego macabro de palabras donde las amenazas se escondían tras una aparente cordialidad? Lo que ocurrió después es de dominio público y en este episodio narraremos lo sucedido. Para ello, tengo como invitado a Triune Arts, un youtuber español especializado en true crime, quien ha proporcionado una cobertura completa sobre este caso. Bienvenidos a otro episodio más de Entrevistandre, el podcast. Triune, un saludo, gracias por recibirme. Encantado, Andrés. Gracias a ti por invitarme. Te has dedicado a explorar y narrar esta historia con mucho compromiso y eres de las pocas personas imparciales en este tema, teniendo en cuenta que en España se ha tratado de blanquear la imagen de Daniel Sancho y, por otra parte, ensuciarla de Edwin Arrieta. Por eso me gustaría iniciar pidiéndote que me hagas un recuento de los hechos, una cronología según el sumario, dejando de un lado las especulaciones, sino más bien basado en las evidencias, si es posible. Si es posible hacer esa cronología basada en las evidencias, Triune. Bueno, yo en primer lugar lo que diría es presunto asesino, pero sí es cierto que no discutimos si lo mata o no lo mata. O sea, que lo mata él, lo sabemos, se está juzgando cómo lo mata, si lo mata de forma premeditada o si lo mata de forma involuntaria. Así que realmente sabemos que Daniel Sancho mata a Edwin Arrieta y lo que están diriviendo en el juicio es si lo hace de forma premeditada o si lo hace de forma involuntaria. Bueno, ¿cómo empieza todo? Vamos a ir directamente al grano y nos vamos al día 31 de julio, cuando Daniel Sancho llega a Tailandia y desembarca en Copangang. Lo primero que hace es alquilar una motocicleta, como todo el mundo sabe, y se va directamente al Hotel Pambiman. El Hotel Pambiman es un hotel que se encuentra en una de las zonas más lujosas de Pambang y además es un hotel que había reservado Edwin. O sea, Edwin había reservado el hotel, había pagado el hotel vía online y la había reservado hasta el día 3 de agosto. Él llegaba el día 2, pues la había reservado hasta el día 3. Lo que sí había mandado un mail a dicho hotel, diciendo que antes de llegar él, iba a llegar un joven que se llamaba Daniel Sancho y que se iba a alojar en la habitación que él había pagado. Daniel Sancho llega el día 31 al Hotel Pambiman y hace el check-in. Se aloja en la habitación y, bueno, ese día se dedica a hacer sus cosas. Va a un gimnasio a ver unas peleas de Muay Thai, va a comer por ahí y tal, y pasa la noche del 31 al 1 en el Pambiman. El día 1, cuando se levanta durante el día, vía online, reserva otro hotel el día 1 de agosto, que no es un hotel, es un bungalow, una serie de, digamos como una especie de cabañitas, ¿no? En la playa, en el lado opuesto de la isla. Un lado más alejado, un lado que tiene acceso muy fácil a la playa, una zona, digamos que lejos de miradas indiscretas. No es como el Pambiman, que está en una zona lujosa, donde hay mucha gente, donde hay muchos comercios, hay más restaurantes. Como muy alejado. Exacto. El Bugain Villa es más alejado, más íntimo. Y además son departamentos individuales. O sea, son apartamentos que están separados unos de otros y son individuales con piscina propia, cocina, baño, total. Eso lo hace el día 1 por la mañana y a mediodía del día 1, pues se dirige al Bugain Villa y para a comprar en un supermercado que se llama Viccé. Se para en el Viccé, que es un supermercado, una cadena de supermercados, no sé, allí en Colombia. Sí, así, ahí estoy. Aquí, por ejemplo, en España tenemos el Carrefour, tenemos alguna... Mercadona. Exacto, una Mercadona. Y entonces, bueno, pues hace unas compras. Compra un cuchillo, compra una serie de bolsas de basura, de estas de saco, de estas de jardinería, compra otras bolsas con asa verde, compra productos de limpieza, estropajos, en fin, lo que sería guantes de goma de dos tipos, en fin, todo lo... Digamos, para limpiar y hacer algo con esos productos, ¿no? Y lo curioso es que coge toda esta compra... Habrá gente que te dirá, también compro frutas. Sí, es verdad, compra unas uvas, compra unas porciones de sandía y unas porciones de melón porque tendría hambre para comer esa tarde. Con esos productos, con los productos de limpieza y cuchillos, se dirige al Bungai Villa, que es el hotel este que te estoy diciendo que alquila... El alejado. Y los deja allí. Pero además, ese mismo día, él baja a la playa y se da una vuelta por la playa, donde después va a alquilar el kayak y demás. Ya ese día ya estuvo, digamos, haciendo una inspección de la zona, ¿no? Ese mismo día, el día... Estamos hablando del día 1 de agosto. Una ronda, así. Exacto, una ronda por la playa y eso fue por la tarde. Luego coge ya su motocicleta y se vuelve al hotel de lujo donde estaba durmiendo, al Pambiman, que es el hotel que había alquilado Edwin Arrieta, ¿no? Pasa la noche en el Pambiman, la noche de 1 a 2, y el 2 por la mañana, cuando se levanta, entonces a mediodía, a las 12 más bien, vuelve a bajar dirección al Bungai Villa y se dirige a una ferretería y compra una sierra, otro cuchillo y una tabla de madera. Coge estos productos y los lleva al hotel este donde tenía los otros cuchillos y los deja allí. De comprar estos productos, se va al muelle a recoger a Edwin Arrieta, que llegaba ese mismo día, llegaba el 2 de agosto, ¿no? Recoge a Edwin y sobre las 4 y algo llegan al Bungai Villa. O sea, en lugar de recoger a Edwin y llevarlo a su hotel, que es el Pambiman... Al que tenía reservado. Al que tenía reservado y que además Daniel tenía todas sus cosas en el Pambiman. O sea, Daniel tenía su ropa y todas sus historias las tenía en el Pambiman. A donde lleva Edwin, que es al Bungai Villa, lo único que están son los cuchillos... Y la sierra. La sierra y los productos de limpieza. Exacto. No hay otra cosa. En ese hotel no hay otra cosa. Allí no hay ropa, allí Daniel no ha llevado nada. Daniel sigue teniendo todas sus cosas en el Pambiman. Bueno, pues coge a Edwin del muelle, se lo lleva al Bungai Villa y ahí ya, bueno, pues se supone que es cuando termina con su vida. A lo largo ya de la noche comienza a hacer salida, ¿no? Se dirige a la playa, se le ve... Bueno, primero sale a fumar un cigarro y tal y después ya se le ve como empieza a cargar bolsas. Se dirige a la playa porque el Bungai Villa tiene un acceso muy fácil a la playa. Luego sabemos que aquí tira el kayak y se dedica a tirar restos en el mar. Dice que rema aproximadamente entre 500 y 600 metros y cuando llega, porque, si hay que decirlo, él acaba con la vida de Edwin y lo desmiembra, lo descuartiza y los restos lo que hace es que los envuelve en papel de film y lo meten dos bolsas y luego los mete en el frigorífico. Él lo que va haciendo es que va sacando estos restos, los mete en una mochila, se monta en el kayak, se adentra en el mar y cuando llega al mar en lugar de tirar los restos, es lo que hace con un cuchillo, raja las bolsas y tira los restos pero sin bolsa. Abre la bolsa y tira al mar. Como si le diéramos de comer a los peces. Eso lo hace un par de veces, se le ve también que coge la moto y se va al vertedero, a los cubos de la sura que es cuando sale, hasta que llega la mañana siguiente, en torno a las 6 de la mañana o por ahí, vuelve a salir a la playa, vuelve a salir a la playa, que esa noche él duerme un rato en el bungalow donde está todavía Edwin, sale esa mañana va otra vez a la playa, vuelve a tirar otros restos y en lugar de entrar en la habitación donde todavía quedan restos, eso hay que decirlo porque es por la mañana, coge su motocicleta y se dirige al Pambivan porque recordemos que ya es el día 3 y ese día se acababa la reserva de ese hotel y él tenía que sacar sus cosas porque sus cosas siguen estando en ese hotel. De camino al Pambivan hay un restaurante muy lujoso que está justo al lado que se llama El Arantara y él para a desayunar en el Arantara en torno a las 8 o a las 9 de la mañana él para en el Arantara se pide un plato de fruta se la come mirando al mar hace 3 fotografías hace una al restaurante hace otra a la playa y hace otra a un cartel que había justo dentro en el acceso de la Arantara que es muy curioso porque pone un coco al día mantiene alejado al doctor y él llevaba toda la noche tirando al doctor al mar o sea a ver si me entiendes Sí, 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 claro ¿es casualidad o...? Bueno, casualidad ¿o qué? ¿o qué? ¿o simplemente que es una persona muy fría y encuentra una imagen con la que puede asociar lo que acaba de hacer y como creyendo que no lo iban a pillar que no lo iban a descubrir? Sí, pero fíjate una cosa le quieren achecar que estaba en shock que estaba... Sí Él está desayunando echa sus fotitos las publica en Instagram termina de desayunar supongo que con el cansancio se le olvida la mochila en la que había metido resto ya había tenido el cuchillo y demás se le olvida en la mesa en la mesa del restaurante total que se va al Pambiman hace el check-out sube a la habitación hace el check-out vuelve y ya sale del Pambiman con todas sus cosas y se dirige otra vez al Bugains Villa a la cabaña al Bunga pero es que él todas sus cosas las tenía en el Pambiman ¿para qué alquilo aquel...? Sí, claro Lo único que tenía son cuchillos, ¿no? Ya vuelve al Pambiman se le va a tirar a seguir deshaciéndose de los restos de Edwin que está hasta las once y pico de la noche fijaros lo que es la cosa que Darlene lo llama entonces cuando Darlene entra en contacto con él Darlene es la hermana de Edwin Arrieta Exacto y entonces cuando medio lo obliga para que vaya a poner la denuncia y fijaros lo que son las cosas de la vida cuando le está hablando con Darlene y le está diciendo pues no lo he visto está tirando todavía restos de Edwin o sea, fíjate lo que es la vida Total, finalmente el día ya cuatro a las doce y cuarenta de la noche a la madrugada ya del día cuatro por las doce y cuarenta ya del día cuatro se dirige a comisaría a plantar una denuncia por la desaparición de Edwin llega a la comisaría vengo a poner una denuncia por la desaparición de mi amigo Edwin Arrieta que llegó el día dos entonces cuenta una película cuenta una historia cuenta que recoge a Edwin en el muelle que se van a comer que están comiendo aproximadamente dos horas que de comer se van a un bar de copas que en el bar pasan toda la tarde que luego se van a la playa de fiesta y que estando en la playa deja de verlo es lo que él cuenta esto me hace a mí pensar que él no tenía ni idea de que estaba siendo grabado por toda la isla porque si no no te montas esa película entonces bueno incluso la policía le pregunta oye y eso que tienes en los dedos porque tenía un corte en un dedo y tal y él le dice no esto me lo he hecho en la playa que me he caído con las rocas y me he hecho el corte y tal la policía no se queda muy contenta y tal pero bueno a ver la parte esta que te voy a contar no viene en el sumario pero más o menos lo que se sabe es que él se va luego aparecen los restos de Edwin que aparecen el día 3 ya en el vertedero aparece el ticket de compra la policía hace una investigación va a la casa de alquiler de motocicletas y en la casa de alquiler de motocicletas ya es cuando comparan el pasaporte y ven que es la misma persona que le ha puesto la denuncia más o menos entonces claro ahí es donde ellos cuadran la cuestión es que entre pitos y flautas acaban en el bungalow la policía llega al bungalow del Bugains Villa que él le engaña a la policía y él le dice que el Bugains Villa lo ha alquilado el día 3 y no el día 1 o sea él le dice yo dejo el Pambiman y me voy y alquilo el Bugains Villa es lo que él dice pero vamos en el papel de la reserva del hotel te pone bien claro que lo aparta el día 1 y que tenía la reserva hasta el día 4 de agosto entonces la policía no se fía se acerca al bungalow y le pide permiso para entrar porque como todavía no estaba arrestado le piden permiso la noche del 4 no la madrugada había pasado el día entero el 4 la noche del 4 le piden permiso para entrar y entonces cuando entran y ven cosas raras huele mucho a limpio huele a sangre ellos dicen que hay manchas y ya entonces es cuando esa noche que ha saltado a los medios hace poco se quedan toda la noche en el bungalow con él ¿por qué se quedan toda la noche en el bungalow con él? porque en Tailandia si no tienen todavía la orden de detención lo que hacen es que custodian al preso hasta que les llega la orden de detención y entonces pueden detenerlo entonces lo que hacen es que esa noche la pasan en el bungalow custodiándolo para que no destruya pruebas y para que no se escape ya llega la orden de detención entonces bueno cuando ya se hace el registro encuentran restos de grasa y huesos en las cañerías se echa el luminol y se encuentra la sangre en las paredes y al final pues él termina declarando que acabó con la vida de Edwin Arrieta en su primera declaración que es la que la defensa está intentando quitar de en medio él cuando cuenta cómo compra los cuchillos y demás él dice no, compré estos enseres para terminar con la vida de Edwin compré estos enseres para deshacerme del cuerpo de Edwin o sea que va reconociendo la premeditación y esto es en su primera declaración que es la declaración que la defensa quiere quitar de en medio ¿qué dice esa primera declaración? pues él dice él cuenta que llega a Copangán cuando te he dicho él dice que porque le preguntan que qué relación tiene con Edwin él dice que Edwin lo conoce un año y algo antes a través de Instagram que Edwin se interesa porque él tenía unos vídeos de cocina y que le pregunta y tal y empiezan a como a forjar una amistad ¿no? que luego Edwin llega a Madrid se conocen en una discoteca y comienzan concretamente la palabra que pone una relación gay es lo que te pone en el sumario ¿no? que él al principio estaba a gusto y tal pero que luego pues deja de querer estar con él que se lo hace ver varias veces que él no quiere y que llega un momento en que Edwin por lo que tiene amenazado le dice que va a enseñar las fotos íntimas porque por lo visto dice que le pasaba fotografías íntimas a la familia que lo amenazó de muerte que iba amenazó de muerte a sus padres o sea eso lo que pone en la primera declaración y que él se sentía presionado y tal y que por eso pues terminó con la vida de Edwin más o menos esa es la explicación que da de la relación que tiene con él en esa primera confesión él acepta que lo mató sí sí y además que lo mata premeditadamente él no dice la palabra premeditado pero sí es cierto que dice compro esto para acabar con la vida de Edwin y compro esto para deshacerme del cuerpo de Edwin o sea él lo admite en su primera declaración declaración que dijeron que no estaba asistido por un abogado ni por un traductor y es falso estaba asistido por una abogada una chica y estaba asistido por una traductora que además se la ofrece la policía él llega y le dice ¿habla usted tailandés? y dice no yo hablo inglés necesita traducción y dice sí necesito un traductor de inglés a tailandés y entonces la policía dice le ofrecemos a fulanita de tal traductora jurada la acepta sí la acepto ya está y firma ¿tiene usted abogado? si no tiene abogado nosotros le ponemos un abogado y tal y dice no no tengo abogado entonces bueno pues la abogada tal con número de licencia tal le va a asistir durante este interrogatorio ¿tiene algún problema? ¿algún inconveniente? no y firma también o sea que todo eso está en el sumario y está en la primera declaración que intentaron invalidar por ese motivo ¿cómo lo pillan? él va a la policía y él pone una denuncia pero previamente a eso ¿la policía ya tenía pistas? no la primera pista de la policía es cuando van al BICC o sea ellos date cuenta que Edwin perdón Daniel una de las bolsas que usa para deshacerse del cuerpo solo las venden en el BICC o sea en ese supermercado y al comparar el ticket de compra porque encuentran el ticket de compra y las imágenes de las bolsas perdón las imágenes de las cámaras del BICC lo ven comprando los cuchillos lo ven comprando todo el tema entonces ellos localizan una motocicleta con un número de matrícula ellos ven una motocicleta porque las cámaras ven una persona que se parece a una persona rubia y tal pero no saben quién es entonces ellos en el aparcamiento del BICC ven la moto y ven una matrícula roja con una numeración y ven la tienda o la casa de alquiler de esa motocicleta entonces se dirigen hacia esa casa y la dueña del alquiler allí en Tailandia por lo visto tienen la costumbre de quedarse con el pasaporte entonces tienen el pasaporte ¿qué es lo que hacen ellos? ellos llaman por teléfono hacen que la dueña de la motocicleta llame por teléfono a Daniel y poniendo una excusa digamos que quiere hacer que venga que queden con él que queden con él para un tema entonces ella lo llama y le dice a Daniel la policía se desplaza a ese lado y es mentira vuelve la policía a la casa de alquiler de motocicletas vuelven a llamar le da otra dirección y tampoco estaba allí y finalmente dice que le habían robado la moto o sea que también era falso pero bueno al final la cuestión sale todo de las cámaras de seguridad y del pasaporte la hermana cuando habla con Daniel pues ella sospecha de él y le dice a la a la cancillería colombiana que hagan el favor de retener a este hombre y de ver si tiene algo que ver porque sospechan que este hombre puede estar metido a la desaparición de su hermano entonces todo eso unido a lo de las cámaras pues y vendo que es la misma persona hace saltar la nieve es una opinión creería yo que la hermana es fundamental en el desarrollo de esta situación porque es ella quien a través de instagram comienza a presionarlo y a decirle mira como así estás con mi hermano él es el amigo porque no lo denuncias porque no denuncias su desaparición que pasa con mi hermano y porque se sabe que la familia era muy unida o por lo menos que tenían una comunicación constante es eso lo que quizás permite que daniel no se vaya de la isla yo creo que daniel no se va de la isla por prepotente te voy a decir por qué o sea es verdad que la intervención de darlin acelera el proceso pero yo creo que sí incluso si la intervención de ella en unos días hubiesen dado también con daniel porque tenían las cámaras tenía como él recoja edwin o sea yo creo que más tarde o más temprano hubiesen dado con daniel claro pero ¿cómo se acelera el proceso con daniel? daniel como tú dices está muy unido la familia arriera está muy unido cuando él tiene la costumbre de llamar a sus padres varias veces al día además él lleva el tema de la medicación de los padres y también él llevaba la agenda de las dos clínicas él tiene una clínica en Chile tiene una clínica en Colombia y el día 3 de agosto él tenía que haber llamado a clientes a pacientes suyos para hacer el seguimiento entonces claro cuando llega el 3 de agosto y ven que no se ha puesto en contacto con nadie pues daniel empieza a preocuparse se llama una amiga de ella que habla inglés llama al hotel preguntan si se ha alojado le dicen que no que él no se ha alojado pero se ha alejado un tal daniel sancho entre eso y que ella empieza a buscar por copacán porque le dijeron que daniel que edwin había ido a tailandia con amigos de españa descubren también que este daniel está también en tailandia entonces ya lo asocian con el del hotel hablan con daniel la conversación que mantienen con daniel a ella no le llama digamos que si sabes que está alojado en la misma habitación y te está diciendo no lo perdí de vista en la playa nos tomamos unas setas alucinógenas y tal y desde entonces no lo he visto claro pero no ha hecho el check-in en el hotel iba con todo su equipaje con todas sus maletas pero no es ni medio normal y eso hace pues que se acelere todo el proceso pero yo creo que incluso sin esa aceleración del proceso finalmente daniel hubiese acabado también siendo detectado y lo que sí es lo que tú dices de que se hubiese ido de la isla él no pretendía irse de la isla por visto pretendía quedarse más días esto lo único que a mí me da a entender es que iba de sobrado o sea yo hago las cosas y a mí no me van a coger de chulito como dicen en España exacto porque si no sales por piernas o sea cometes el crimen y el 4 está allá montar un avión claro hizo todo mal o sea viéndolo desde el punto de vista de un asesino profesional hace todo al revés ¿quién es la primera persona que encuentra restos? una chica de origen mi hermano que trabaja en el vertedero en el vertedero de Comangang y ahí aparecen los primeros restos él comienza a tirar las partes del cuerpo en la basura es lo primero que tira en el mar lo que pasa es que lo primero que aparece es en el vertedero y aparece en el vertedero aparece una pierna aparece la cadera y luego cuando ya se le coge y lo lleva al mar y dice más o menos por donde han aparecido las cosas aparece una bolsa con la cabeza las dos manos y un brazo el antebrazo y el bíceps del brazo derecho creo que es pero los primeros restos los primeros los primeros aparecen en el vertedero día 3 y luego el día 4 lo último que él tira es la parte de la cadera donde está el pene y todo lo demás pues eso es lo último que él tira a la basura hay una parte del cuerpo que todavía no ha aparecido hay varias no ha aparecido el tórax no ha aparecido un brazo completo y no ha aparecido una pierna completa que eso también ha ha dificultado ha dificultado el hecho de conocer la causa exacta de la muerte porque los forenses tailandeses con los golpes que Edwin tiene en la cabeza no ven ninguno que sea mortal de necesidad o sea que sea incompatible con la vida que tenga destrucción de órganos vitales el golpe en la cabeza aunque nos empeñen desde aquí de España algunos de la defensa en decir que ese golpe es un golpe mortal yo he hablado con forense aquí en España que han visto la autopsia y te dice lo mismo que los forenses tailandeses que ese golpe no es mortal de necesidad por sí mismo o sea por él solo o sea no es no tiene una gravedad tal como para que fallezca entonces claro pues si nos falta el tórax pues no sabemos si Edwin muere degollado Edwin muere ampuñalado Edwin muere de otra forma bueno antes de hablar del forense porque sé que hablaste con un forense acerca del tema sí con dos Daniel va con la policía de hecho hay imágenes de él explicando cómo pasaron las cosas ¿qué dice él ahí en esa reconstrucción de los hechos? él en la reconstrucción lo que comenta es que llega con Edwin al bungaló pero claro tenemos que partir de la base de por qué lo lleva a ese bungaló por eso la reconstrucción de los hechos no puede pasar como en la cuenta porque él no va a ese bungaló a cortar con Edwin vas a la habitación del pambiman cortas con Edwin coges tus cosas y te vas claro no te lo llevas a un bungaló en el que no están tus cosas porque es absurdo cortar con él y luego tener que coger la moto con él y volver al pambiman para dejarlo a ir y coger tus cosas o sea es totalmente absurdo no tiene sentido claro sentido ninguno bueno entonces partiendo de la base ¿qué es lo que cuenta? él cuenta que llegan al hotel que Edwin deshace su equipaje y que él está sentado en la cama que Edwin está de pie y que Edwin es que él le está contando que quiere dejar la relación que quiere abandonarlo y tal y el otro le propone tener relaciones sexuales eso dice él que pasa en ese momento él se mosquea se levanta claro él puede decir a esta misa exacto que Edwin recula y que en ese momento pues él le lanza un gancho de izquierda que le da en la cabeza Edwin se cae para atrás y se pega con el lavabo en la cabeza que no se se hace una brecha pero no se desmaya y que entonces él lo coge por la cabeza esto cuenta la reconstrucción lo coge por la cabeza en ese momento Edwin le muerde en los antebrazos que tiene dos mordiscos aquí y él coge la cabeza de Edwin y se la estrella varias veces contra el lavabo hasta que Edwin ya pierde el conocimiento dice que Edwin pierde el conocimiento que empieza a sangrar muchísimo y que en ese momento pues él se siente un poco aturdido se sale del baño está como una hora sentado en la cama pensando qué va a hacer y al cabo de la hora coge a Edwin que dice que ya está fallecido que él piensa que está fallecido lo mete en la bañera abre el agua caliente para que la sangre no se coagule y con la sierra pues comienza a cerrar lo que son primero las manos y ya empieza pues lo que sería el descuartizamiento eso cuenta él qué pasa eso es lo que él cuenta pero también cuando un forense revisa todo todas las pruebas las pruebas también arrojan una verdad ¿qué dicen los forenses? el forense no puede saber lo que pasa antes porque los forenses a fin de cuentas te dicen lo que tiene el cuerpo pero no te pueden decir si hay un ataque previo o si no hay un ataque previo tenéis que tener en cuenta una cosa el forense no deja de ser un perito el forense tiene su cometido y es decir de cómo muere o si ha muerto de qué causa ha muerto pero realmente en el caso de Edwin lo que tienen que determinar todo lo demás es el resto de la investigación aquí en España por ejemplo sería policía judicial que se encarga de hacer un estudio criminalístico de las manchas de sangre de cómo está la habitación etcétera bueno en el caso del forense al forense que yo consulto aquí en España pues le paso la autopsia de la cabeza que verdaderamente es la parte más importante porque luego a fin de cuentas lo que es el resto del cuerpo son partes descuartizadas y lo que puedes analizar son los cortes y son más o menos profesionales ¿no? pero no puedes analizar mucho más y bueno lo que se descubre de la cabeza que luego salió en el juicio que era tal como lo habíamos dicho nosotros es que Edwin tiene una paliza o sea a Edwin le golpean los ojos los dos uno de ellos colapsa tiene rajas en ambas cejas de puñetazos bueno la forense o el forense que dice hechos con un objeto contundente bien puede ser un puño o puede ser un objeto romo pero un objeto contundente tiene rajas en ambas cejas tiene la nariz rota el cartílago de la nariz rota tiene la raja arriba en la parte de arriba de la nariz tiene heridas en la base de la cara o sea le pegan una paliza a Edwin le dan una paliza tremenda antes de pegarle un golpe en la cabeza que también lo tiene es cierto que tiene un golpe en el occipital en este lado de aquí pero no es un golpe mortal eso no lo mata eso está determinado no es una fractura exacto de hecho fíjate si es así que ese golpe llega a generar un hematoma para tú generar un hematoma tiene que haber vida o sea quiere decir tú no puedes pegar si tú te pegas un golpe y mueres no genera hematoma porque dejas de sangrar no te queda el moratón ahí pero si tú te pegas un golpe y se forma y se genera un hematoma es porque ese golpe ha tenido signos de vitalidad entonces ha necesitado un tiempo con vida para generar ese hematoma y Daniel tiene el golpe en el hematoma y además también tiene otro golpe y otro hematoma en la parte delante de la cabeza pero no hay un sangrado intercranial no hay una hemorragia cerebral no existe en la autopsia eso entonces no es un golpe mortal de necesidad si así lo fuese la forense porque fueron dos los que les practican la autopsia en Tailandia uno es un forense judicial y el otro es una anatopatóloga o sea los anatopatólogos son los que miran al microscopio las heridas un anatopatólogo te va a decir exactamente si la causa de la muerte es esa porque busca las causas de la muerte y si la anatopatóloga te está diciendo que esa herida no es la causa de la muerte o que la causa de la muerte es indeterminada es porque ellos han analizado que esa herida no era mortal de necesidad mira aquí en España tenemos dos tipos de autopsia la que te hacen la forense judicial y la que te hacen en un hospital el hospital te lo hacen si mueres en un hospital para ver de que han muerto bueno la autopsia judicial no busca la causa de la muerte si no es violenta quiero decir tú te mueres de un infarto y el juez sospecha que hay un asesinato el juez te manda a analizar el forense y el forense va a decir no ha muerto de causas naturales pero no te va a decir ha muerto de un infarto de miocardio porque tenía eso no te lo analiza un forense judicial pero el anatopatólogo sí o sea en el hospital te dicen oye ha muerto de esto porque el músculo tal tenía un bloqueo y buscan exactamente la causa de la muerte más profunda la búsqueda entonces Edwin tiene dos forenses uno que es judicial que además es un militar acostumbrado a ver muertes violentas y la otra la forense es un anatopatólogo o sea esa mujer sí sabe la que escudriña y ella dice que la causa de la muerte es indeterminada o sea si te lo está diciendo ella que es anatopatóloga por mucha vuelta que le quiera dar un forense que llevemos de aquí de España te lo está diciendo un anatopatólogo pero que no haya una causa determinada de la muerte eso juega a favor o en contra de Daniel Sancho vamos a ver ¿lo mató o no lo mató? sí no hay causa de la muerte pero sabemos que lo mata entonces de ahí se están pegando los abogados defensores me imagino yo también sí pero tenemos una cosa clara ¿hay premeditación o no? si se puede probar la premeditación lo demás no importa y si no Daniel una de las cosas que dice en sala es yo le cojo la cabeza y se la golpeo hasta que muere además él lo dice así por lo tanto Daniel lo más seguro yo los escenarios que yo contemplo ¿vale? porque no contemplo la solución ni muchísimo menos si el homicidio involuntario yo tampoco aquí puede pasar dos cosas que se demuestre la premeditación o que no se demuestre pero de lo que sí se le va a acusar es de homicidio doloso asesinato ¿vale? puede ser asesinato o asesinato con premeditación ¿qué diferencia hay entre uno y otro en la legislación tailandesa? tenemos dos artículos el 288 y el 289 del código penal tailandes en el 288 te habla del homicidio doloso y el homicidio doloso contempla unas penas de 15 25 años o cadena perpetua el doloso sin premeditación y luego tenemos el homicidio con premeditación que es ponerle el apellido de premeditación ese no significa que te caiga de la respuesta ese es que es pena de muerte o sea tenemos homicidio doloso que contempla unas penas de 15 25 o cadena perpetua y homicidio con premeditación que automáticamente es pena de muerte eso es al escenario que se enfrenta Daniel más un año por deshacerse del cuerpo y de uno a cinco años por destrucción de documentación o sea en el mejor de los casos Daniel le van a caer 20 y tantos años de cáncer o 18 años de cáncer de eso tiene que cumplir un tercio en Tailandia antes de poder pedir el traslado a España el mejor de los escenarios un homicidio involuntario pero realmente yo creo que eso no lo va no lo tiene casi casi descartado vale me gustaría hablar del juicio más adelante que que relación había entre Edwin Arrieta y Daniel Sancho probada según porque vi que ellos tenían una o tienen una conversación vía mensajes de texto cuando Edwin se dirige hacia la isla y donde utiliza palabras como chiqui palabras que para nosotros Colombia no sé aquí en España si significa lo mismo que es una forma de hablarle a alguien de manera cariñosa como decirle cariño chiqui y mucho tengo que quererte para venir hasta aquí a verte o sea ese tipo de cosas a ver dicho dicho de forma coloquial se ve que había una relación entre ellos por lo menos en esos mensajes es lo que denota ese trato cariñoso chiqui donde estás mucho te tengo que querer para venir a verte ese tipo de cosas a ver no sé más no se puede saber más pero y no sé en qué punto estaban de la relación pero entiendo que no sé qué decir si se estaban conociendo o si ya tenían relación de pareja o de eso no lo puedo saber pero para mí para mí personalmente me da a entender que sí que había una relación de pareja o de amigos que son más que amigos ¿no? ahora bien ¿qué trasfondo había? porque yo también le pongo el trasfondo económico Edwin Daniel además le lo reconoce en la declaración a la policía él reconoce que tiene una tarjeta compartida con Edwin con un límite de 10.000 euros o 10.000 dólares para sus gastos o sea él tiene una tarjeta que Edwin le da compartida con él y puede tiene un límite de 10.000 dólares esa tarjeta y además luego han salido que hay unos ingresos que Edwin le ha hecho a Daniel a mí me llegó una información no sé si es en septiembre o octubre del año pasado cuando llevaba un mes y pico el caso en la que me comentan desde Colombia que Edwin había hablado de que estaba invirtiendo en unos negocios aquí en España en una hamburguesería concretamente decía una hamburguesería y él decía que había invertido lo que se sospechaba en Colombia era entre 50.000 y 100.000 dólares en lo que a mí me dicen en ese momento y además él le había propuesto a otros amigos entrar en el negocio ahora se está hablando de unos 250.000 dólares invertidos entonces yo ya sabía que Edwin había invertido o había intentado invertir en ese negocio que además él hablaba de una hamburguesería que ya estaba abierta o bien abrir otra sucursal de esa misma hamburguesería entonces claro yo creo por un lado que estaba el tema sentimental pero estaba muy vinculado también al tema económico puedo entender a lo mejor un crimen pasional por parte de porque la gente entiende los crímenes pasionales como que tienen que haber amor o estar enamorados los dos y no tiene por qué puede ser que Edwin pensase que tenía una relación sentimental real con Daniel y confianza en él hasta tal punto de iniciar negocios con él incluso de forma que no harías con una persona que no conoces de prestar un dinero dado un dinero casi casi sin firmas o historias que yo creo que sí tenía pero bueno claro claro si no es porque hay una confianza yo no suelto el dinero a una persona muy cercana y sobre todo que tengo entendido que de eso no hay muchas pruebas del dinero si se pasó ni cuánta cantidad hay transferencias transferencias hay probadas hasta 5 o 6 mil euros creo que es lo que he probado a través de un locutorio que era algo así como como esto pero hay probado ese dinero desde Chile se ha enviado de Edwin a Daniel desde Chile además dinero que coincide con algunas cosas que ya se estuvo investigando pero claro ellos hablan de más dinero se habla de 250 mil dólares yo no lo sé yo te digo de lo que se habla y ese dinero pues no se sabe todavía si es real o no es real o si tal eso se está investigando y tendrán que averiguarlo cuando llegue el momento pero de momento de lo que existe tienen constancia de que Edwin le había pasado dinero que además tenía una tarjeta que era un límite de 10 mil dólares y que por lo menos no sé si son 5 o 7 mil dólares lo que se hacen en esa documentación o sea le tenía tarjetas para sus gastos una tarjeta claro yo lo que no sé si esa tarjeta se la tenía para él para sus gastos personales de comer alquiler y tal o se la tenía a lo mejor con pensamiento de que iban a abrir un negocio a lo mejor para por si tenía que tramitar alguna documentación o tenía que pagar algún servicio eso es muy normal cuando tú vas a abrir un negocio la persona te hace falta dinero rápido tienes una tarjeta por si tienes que a lo mejor pagar un impuesto entonces no sé si esa tarjeta se la dio con ánimo de que él se pagase todos sus gastos o con ánimo de que fuera para sus gastos para su alquiler y su comida yo creo que y esto es una opinión que es evidente que el interés por parte de Daniel Sancho hacia Edwin Arrete era económico o sea porque le brindaba le envió dinero que eso sí está comprobado que le envió algún dinero lo de la tarjeta de crédito creo que es evidente el móvil de los hechos podría ser ese por dinero por no pagarle yo pienso que por ahí va los tiros yo sería especular porque esto no lo podemos saber al final el móvil solo lo conoce él y Edwin que ya no lo puede contar así que aquí hablaríamos de entrar ya en un terreno que sería el terreno de la especulación pero yo la impresión que a mí me da es que cambia todo cuando Edwin le propone a Daniel irse a vivir con él irse a vivir a España él a lo mejor había estado manteniendo esta relación en la que vivía a gusto estaba recibiendo dinero no tenía que rendir cuentas porque el otro vive en Colombia y lo veo tres veces al año y viene y le doy pares y nones claro ya el otro no el otro dice que se va a venir a España que ya había pensado en cerrar la clínica de Colombia y mantenerse a la hora de Chile empezar a mantenerse con el tema del restaurante que querían abrir porque Edwin quería convalidar su título en España pero eso tardaba un tiempo entonces ¿por qué quería abrir un restaurante? pues porque su familia dependía de él y no podía dejar de tener ingresos su idea es abro un restaurante en España y mientras me convalidan el título para poder ejercer pues voy manteniendo a mi familia con lo que me va generando ese restaurante y además sigo manteniendo la clínica de Chile y cada 15 días voy a Chile para atender a mi gente claro el otro ya se ve que viene para acá que viene con un plan de futuro bastante estable bastante sólido y que ya no es esa relación de tres días al año que lo veo y le voy dando para el Sinone ya si se mete aquí la vida ya esto no es y yo creo que por ahí por ahí pueden ir los tiros más que por el tema de la jaula vital claro presión claro que tenía presión porque había prometido cosas que a lo mejor no quería cumplir ¿Quién es Daniel Sancho? yo no lo conocía yo no lo conocía o sea porque se dice que influencer pero yo mire sus redes sociales y sus redes sociales cero en Instagram tiene muy pocos seguidores YouTube tiene un canal de YouTube muerto el canal de YouTube cuando él se salta a la libre tiene 400 suscriptores ahora tiene 4.000 por todo el morbo de la gente pero tenía 400 en Instagram creo que no llegaba ni a 2.000 seguidores Edwin Arrieta tenía 20.000 o sea fíjate la diferencia no no Daniel Sancho aquí por lo menos para mí que yo no sigo la salsa la prensa rosa y eso y creo que incluso para la gente que seguía la prensa rosa es un total desconocido o sea aquí hablamos conocido era el abuelo que era Sancho Gracia que hizo una serie muy famosa aquí en España que a lo mejor la conocéis también por allí que se llamaba Curro Jiménez y él era Curro Jiménez en la serie o sea era muy conocido fue un actor muy famoso aquí en España luego tiene al hijo que se llama Rodolfo Sancho Rodolfo Sancho es el padre de Daniel yo conocí a Rodolfo Sancho por el año 2015 tampoco tenía yo mucho y porque empecé a ver una serie en la que era el protagonista y entonces me enteré que era el hijo de Sancho Gracia fíjate tú pero bueno conocí al padre y conocí al abuelo pero al hijo no yo me llevo una sorpresa grandísima cuando el día 6 de agosto o 5 de agosto salta la noticia de que el hijo de Rodolfo Sancho es un presunto asesino descuartizador claro cuando yo veo la imagen del hijo y veo un hijo de 30 años casi y a él que lo tengo por un hombre de 40 y tiene 46 o 47 años ahora tiene 48 creo y digo hostia este hombre tiene un hijo de 30 años no me jodas y claro ahí es donde yo pero a Daniel no lo conocía nadie a lo mejor la gente que siga las prensa rosa alguna vez ha podido escuchar al padre decir algo pero de verdad un total desconocido aquí en España ni chef ni influencer ni nada era un niño bien de familia acomodada que vivía la vida pero es verdad que tenía restaurantes o eso también es mentira ni restaurante ni nada no tenía nada o sea que probablemente si estaba basado en eso en una relación por interés porque aparentemente era pues si alguien de una persona famosa pero eso no quiere decir que él sea el famoso ni que él tenga el tipo de ingresos que puede llegar a tener un actor además él vivía con su abuela porque yo imagino que la abuela la posición económica tiene que tener una buena posición económica porque su abuelo era Sancho Gracia y Sancho Gracia tuvo que ganarlo muy bien en su vida fue muy buen actor tuvo muchas tenía muchas películas y series y además aparte también fue luego presentador de televisión en fin Sancho Gracia tuvo una trayectoria muy larga dentro de lo que sería el mundo del artista de aquí de España entonces él vivía con su abuela pero él por él generar dinero por él él no tenía restaurantes él no tenía catering como se dijo sí porque el papá en una entrevista dice que el hijo tiene un catering y una hamburguesería ha hablado de una hamburguesería que se llamaba Buggy y un catering que se llamaba Bohen y ni era suyo el catering ni era suya la hamburguesería que de hecho cuando salta todo aquellos todos los catering y los de la hamburguesería lo primero que hacen es desmentirlo todo que no pertenece a ellos ni tiene ningún vínculo laboral con ellos y es más a día de hoy la hamburguesería cerró estuvo cerrada un tiempo luego volvió a abrir pero él él se dijo que digamos que llevaba un poco las redes sociales de la hamburguesería llegó un momento que fue como un community manager exacto porque era un chico que conocía la noche que tenía muy buenos contactos dentro de la conocía hasta Froilán hasta el hijo de la infanta de aquí de España entonces era un tío que conocía se movía en un barrio tenía buenas relaciones públicas claro sobre todo con gente de niños bien que se llaman aquí en España los pijos sí bueno de familia bien entonces él se movía en ese círculo y por lo visto bueno pues era se dedicaba más que nada a las redes sociales de hecho encontramos un vídeo de él dentro de Boogie el día de la inauguración estaba tomando una cerveza con la gente y tal y pero completo desconocido en el Sancho en España completo desconocido Edu Narrieta ¿quién era? pues Edu Narrieta es un cirujano plástico especialista en cirugía reconstructiva él nace en Lorica en el año 79 sí que nace en el 79 porque tiene mi edad o sea no somos los dos del mismo año la cuestión es que los padres son de origen humilde el padre se dedica a arreglar televisores y demás y con mucho esfuerzo le consiguen pagar un colegio de pago un colegio bueno al que va la gente digamos de gente de dinero ¿no? los hijos de la gente de bien de allí de Colombia y él pues empieza a tener muy buena relación con ellos empieza a acercarse a ese círculo y a relacionarse con gente de buena posición económica Edu Narrieta termina los estudios de Lorica se hace médico y luego se va a Argentina especializarse en cirugía estética la especialidad la hace en Argentina y luego bueno pues monta una clínica en Chile luego habla con con sus contactos aquí en Colombia allí en Colombia en Montería que allí tiene amigos que son de la alta sociedad allí en Montería y concretamente habla con Samira una amiga que además yo hablo mucho con ella ahora y le comento oye Samira mira me quiero volver a Colombia quiero abrir una clínica ¿por qué no le hablas a tus amigas de mí y me metes dentro de bueno de vuestros círculos para conseguir clientas ¿no? él era médico plástico reconstructivo y bueno llega a Colombia consigue contratos también con el gobierno de temas de cirugía reconstructiva monta una clínica en Colombia y bueno pues era un tío un cirujano plástico que tenía dos clínicas clínicas alquiladas de estas que son de visita cuando tenías que operar pues lo que haces es que alquilas en un hospital el quirófano con todo el equipo ¿no? con anestesistas y demás o sea cirujano plástico como funciona aquí en España funcionan igual o sea que en España alquilan una clínica y cuando tienen que operar pues lo que hacen es que pagan el osquilófano y lo pagan al hospital pues es lo mismo entonces él tenía dos clínicas la hermana trabajaba para él hacía poco llevaba la agenda allí en Colombia y bueno pues él ganaba su dinero vivía al alquiler un piso de alquiler allí en Montería tenía una cabaña en una de las playas lo que pasa que la cabaña la vende y con lo que saca le compra una casa a la hermana ayuda a los padres económicamente él era el sustento de su familia era el que le pagaba el supermercado el que le pagaba los recibos de la luz del agua a los padres porque los padres tienen una paga muy pequeña y era un tío pues que le gustaba viajar a él le gustaba montarse en el avión y conocer el mundo según la hermana no sé cuántos países ya había conocido no sé si dijo si eran veintitantos yo no me acuerdo un montón de países a él le encantaba viajar y le gustaba mucho también la gastronomía le gustaba mucho comer y viajar y bueno pues él se dedicaba a eso todo se lo gastaba en viajes no por lo visto ahorraba muy poco su vicio era ese el viajar y bueno pues en uno de esos viajes se ve que conoce a Daniel Sancho y se sentencia conoce su sentencia hablemos de los medios de comunicación españoles que se han dedicado a blanquear la imagen de Daniel Sancho y a enlodar en cochinar la imagen de Edwin Arrieta ¿cuál es ese propósito? ¿por qué hablan tan mal de Edwin Arrieta? ¿por qué se llegaba a decir cosas como que era un narcotraficante a tratar de justificar que lo había matado porque lo acosaba y hablar maravillas de Daniel Sancho si todo todo toda la evidencia recae sobre él? yo realmente estas preguntas sí que no sé el por qué no te lo podría contestar yo llevo ya tiempo con esto del Trey Crime he visto pasar muchos asesinos y es la primera vez en todo este tiempo que yo veo eso que veo ese ese es que no sé cómo decir esa protección al presunto asesino y esa desprotección a la víctima ¿no? exacto normalmente siempre suele ser al revés o sea no ves habitualmente a los abogados del presunto asesino haciéndose los tours televisivos y todo el mundo halagándolos y todo el mundo como haciéndoles caso y no, no al contrario se suele ver a los abogados de la parte de la víctima pero en este caso no, en este caso los abogados han sido muy mediáticos y se han pegado ocho meses por los platos de televisión incluso hemos visto ruedas de prensa de los abogados de la defensa en lugar de abogados de la acusación ¿no? o sea no te podría decir ese blancamiento yo escuché hace poco a un abogado aquí en España que se llama Bertini que no es español creo que es argentino pero vive aquí en España y hablando de otro tema con Iker Jiménez no sé si conoces a Iker Jiménez bueno, pues Iker Jiménez tiene un programa en internet que se llama La Estilpe de los Libres y estaban hablando de otra cosa hablando de la manipulación de la televisión y tal de que él nunca le había sentido y el Bertini salte y dice pues mira yo te cuento una cosa que me pasó hace poco con un caso no sé si conoces el caso de Daniel Sancho y tal y entonces dice Iker, sí, sí y dice bueno, pues mira yo me he llamado a una televisión él es abogado penalista y se me ha mandado a una televisión para que vaya a hablar del caso de Daniel Sancho y cuando le digo que sí me dice bueno, pero tienes que venir pero tienes que hablar bien de Daniel porque hay que salvar al pobre chico que mira que tal y entonces yo salto y le digo yo cómo voy a hablar bien de un presunto asesino de escuartizador y tal y dice ya no me llamaron más o sea, eso lo cuenta él yo no lo sé que desde la televisión a él le dicen que él tiene que ir a la televisión pero para hablar bien para hablar mal quizás por los contactos del papá yo creo que sí que por ahí pueden ir los tiros a lo mejor no por el padre a lo mejor sino más por el abuelo que sí tuvo mucho contacto en televisión y al final esas cosas siempre quedan también son daos cuenta también que eso es el círculo muy cerrado los presentadores los actores se conocen todos entonces pues no sé igual pueden por ahí los tiros no lo entiendo mucho no he llegado nunca a entender ese porque hay canales en los que se le ha blanqueado muchísimo a Daniel Sancho hallarlo al niño el pobre Daniel Dani a ver si viene estamos hablando de un tío que presuntamente ha matado a otro y lo ha descuartizado o sea es que no he llegado nunca a entender ese 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 no sabes por qué pero tienes claro que sí lo han blanqueado muchísimos en muchísimos programas incluso hoy en día todavía ponen muchos programas y escuchas a presentadores que los estás escuchando y estás diciendo dios mío arráncame los oídos o sea que me estás contando o sea que me estás diciendo no no si siguen haciéndolo la hermana estuvo aquí en un medio de comunicación y dijo algo que que bueno pero en una última entrevista donde ella dice que que hubiese pasado donde sea al contrario donde sea mi hermano el que le quita la vida y lo descuartiza siendo un colombiano bajo el estigma en que nos tiran a los colombianos nos relacionan con el narcotráfico como pasó con con Edwin que no es comprobado o sea es que son simplemente especulaciones de una persona de un cirujano y relacionarlo con el narcotráfico solamente por yo hablar lo tiro ahí lo suelto para generar confusión y que quizás el asesinato pase a un segundo plano y ponga en tela de juicio si era o no era un narcotraficante o sea para una cortina de humor literalmente pero hay una frase que dice difama que algo queda claro difama que algo queda que hubiese pasado pues seguramente hashtag de todos somos Daniel justicia para Daniel Edwin tiene que pagar por lo que ha hecho o sea seguramente no vamos abriría telediarios y abriría noticias pidiendo justicia para Daniel y como más que la pena de muerte para Winarrieta eso no me cabe ninguna duda pero vamos seguro igual que hubiese pasado si hubiese sido en España hubiese sido una mujer en lugar de Edwin simplemente te lo digo hay algo que me llama a mí la atención no lo he visto pero he estado pendiente de la cobertura y a través de tu canal he estado muy pendiente el papá de Daniel Sancho Rodolfo Sancho hace un documental donde utiliza la expresión el tipo este o el tipo ese refiriéndose a Edwin como dándole obviamente que uno entiende que hacer el papá pues tiene que darle por lo menos el beneficio de la duda a su hijo pero con todas las pruebas que hay es clara la situación y es claro que lo mata y es más él lo confiesa pero él habla de Edwin como de una manera despectiva Rodolfo Sancho a ver yo digo una cosa siempre y si lo voy a decir todo y de todos los casos yo estoy totalmente en contra para empezar no es un documental es una entrevista luego no sé si era un documental pero lo que se ha publicado de momento ha sido solo una entrevista yo estoy totalmente en contra de que cualquier familiar de un presunto asesino se lucre con el crimen del presunto asesino o sea yo estoy totalmente en contra no me parece ético ni me parece moral y de hecho en Estados Unidos hay una ley que se llama la ley del hijo de San que prohíbe dicha dicha acción o sea no podría esto no se podría hacer en Estados Unidos y creo que el documental lo han quitado de Estados Unidos por este motivo o sea en Estados Unidos no se puede ver partiendo de esa base yo no soy partidario de que los las familiares de los presuntos asesinos se lucren con el crimen de su hijo muchos van a saltar y van a decir es que lo hace para pagar su defensa para lo que sea al final es lucrante ¿entendéis o no? Sí, sí, sí hay un propósito económico un propósito económico es lucrarse lo puedes emplear lo que te dé la gana muy desacertado Rodolfo Sánchez es actor o sea yo siempre digo lo mismo es padre pero es actor sabe ponerse delante de una cámara sabe qué expresiones tiene que hacer y lo hace con toda la conciencia de lo que está haciendo y de lo que está diciendo la forma que tiene de hablar de We me parece totalmente errónea él da a entender que crea a ciegas la versión que le cuenta a su hijo porque según tengo entendido su hijo le cuenta que lo han intentado violar no, que lo han intentado violar que él se defiende de una violación tal yo creo que es que él realmente lo acréticamente y no, no estoy totalmente en contra y la imagen que da es una imagen de prepotencia en ese documental una imagen de soberbia y yo creo que debería haberlo enfocado de otra manera porque todavía no tenemos sentencia igual el día 29 de agosto Daniel queda absuelto y sale libre de todo cargo y entonces bueno pues es una persona libre y se puede hablar perfectamente del tema cosa que dudo pero si sale condenado por asesinato no se puede ser tan soberbio porque al final tu hijo será un asesino hay que tener mucho cuidado con lo que se hace yo creo que no estuvo bien enfocado su propia abogada su propia abogada su representante ha dicho que lo hizo solo y exclusivamente por dinero ya que le hacía falta el dinero lo hizo por dinero para pagarlo de Tailandia y no me parece bien ni ético y por su parte muy malo o sea no me gusta la imagen que ha dado y ha quedado a nivel personal para mí como un soberbio y un prepotente sinceramente quizás como un sociópata no lo sé solo tendría que decir un psicólogo después de hacerle pruebas sociópata un psicópata ya no lo sé que tiene rasgos pues podría ser sí el hijo tiene rasgos claro de narcisismo de psicopatía claro de narcisismo pero bueno yo no soy psicólogo y eso hay que hacer una serie de pruebas y test rasgos comparten rasgos aquí se dice una frase que se suele decir que dice que que las frutas no caen muy lejos del árbol claro algo se aprende en casa bueno algo no mucho incluso hay cosas que son genéticas y cosas que son hereditarias y así suele decir mucho por aquí también escuché que hablaste con el abogado de Edwin Arrieta o de la familia de Edwin Arrieta ¿cómo están las cosas? porque ya se ya se llevó a cabo el juicio ahora se está esperando es la sentencia pero según toda la información que tienes ¿tú cómo crees que va a terminar esto? a ver la cosa está igual que empezó el fiscal pidió pena de muerte con premedicación y la defensa homicidio involuntario ha habido un juicio en el cual se han presentado una serie de testigos casi todos de la fiscalía porque de los veintitantos que presentó la defensa solo han dejado declarar a cuatro creo que han sido o sea que todos han sido los de la fiscalía por lo tanto no se han salido del guión establecido dicen que se filtró que el fiscal dijo que iba a ser difícil demostrar la premedicación lo que le falta es la coletilla como en todos los crímenes o sea la premedicación siempre es lo más difícil de demostrar y ya te lo he dicho antes para mí el juicio ha ido según lo establecido y yo barajo solamente dos posibilidades homicidio doloso que le caerán veintitantos años o perpetua o homicidio involuntario es que es así es que no hay mucho más pero eso pasa en todos los juicios al final no deja de ser una balaja de un juego de cartas en el que todos ponen sus cartas sobre la mesa y el juez decide ¿qué va a pasar? yo lo veo muy difícil para que se libre de la pena de muerte también te lo digo es Tailandia tiene sus historias te pueden estar diciendo que es bien todo y después te cogen y te crujen o sea que lo veo muy difícil yo creo que o pena de muerte o capital le puede caer y si no pues un homicidio doloso y le caerán pues veintitantos años de cárcel se pregunta uno mucho por qué si yo premedito un asesinato ¿por qué me voy para Tailandia donde me tienen vigilado por todas partes se dice que es un gran hermano porque no lo sabe porque no lo sabe ha estado mucho en Tailandia pero no se ha preocupado o sea es que dice la gente ¿cómo es posible que haya estado en Tailandia y no supiese que lo estaban grabando por todos lados? no lo sabe tú vas a la castellana a Madrid y no sabes dónde hay cámaras y te pones a pensar si me están grabando o si no me están grabando que vas a pensar que vas a salir del hotel y vas a estar grabado en todos los sitios por los que vayas pasando o sea no lo sabía Daniel Sánchez no lo sabía además lo demuestra en su primera declaración cuando dice cojo a Edwin me voy a comer con él después me voy a un bar de copas después me voy a la playa macho si sabe que van a mirar todas las cámaras te van a ver o sea no sabe que hay cámaras por todos lados y que está registrado en todos los sitios no lo sabe ¿se sabe algo del teléfono de Edwin Arrieta? nada nada han investigado lo tira junto con el torso o sea él tira el torso con un bolso de Uri Butón en el que va la documentación la billetera el teléfono no es que hay algo que me llama mucho la atención porque como te digo yo le echo mucho seguimiento al caso a través de tu canal he estado muy pendiente porque le has hecho una gran cobertura ¿no han investigado en la nube el iClub de Edwin? dice Juango que ellos sí eso ha dicho Juango no ha contado nada lo dijo en una Juanjo es el el abogado de la familia el abogado de Edwin dice que sí que investigaron la nave de la nube de Edwin que hay bastantes datos y conversaciones con Daniel que la tienen ellos yo no lo sé solo lo dejó caer el otro día en una entrevista cuando hable con él la próxima vez le pregunto pero la policía talandesa no la policía talandesa la investigación que hay en el sumario del móvil es los últimos mensajes con Daniel y ya está no hay más no hay posicionamientos no hay mensajes antiguos no hay imágenes no hay fotos ¿qué es lo que más te llama la atención a ti de este caso? a mí de este caso el tratamiento con los medios o sea el caso como en sí no es difícil no es un caso complicado un tío que se va a Tailandia con la idea entiendo yo de acabar con la vida de otro porque piensa que allí es más fácil de poder encubrirlo y después volver a España y quedarte tan normal que llega allí hay una relación un crimen pasional uno por dinero el otro por amor o por lo que sea y termina con él y se intenta deshacer del cuerpo punto pelota está grabado por todos lados no hay más o sea el crimen no hay más no es un crimen complicado que tú digas hostia pues se urde una trama y lo narcotiza y luego hay un clan que lo coge no no es que no hay más o sea son dos personas está todo muy claro exacto pero el tratamiento no el tratamiento no lo he visto nunca es la primera vez en mi vida que yo veo un tratamiento como el que se ha hecho en el caso de Daniel Sánchez de Buenas Rietas o sea ese blanqueamiento hacia el asesino el presunto asesino ese blanqueamiento esa forma de intentar cuidarlo ensuciar a la víctima enmierdar a la víctima buscar cosas que no existen pagar para ciertas cosas o sea no sé el tratamiento es la primera vez que yo veo algo así he visto otros casos en los que se ha teorizado se han hecho historias y paranoias pero siempre se han respetado a las víctimas las cosas como son pero en este caso no en este caso es que se teoriza se hacen paranoias para enmierdar a la víctima y encima para quitarle al otro el peso de haber más es que incluso se justifica o sea hay gente que tiene teorías de que sí que lo ha matado pero porque sus motivos tendría claro que se lo merecía se lo merecía sus motivos tendría yo he escuchado a gente decir es que como cometía mala praxis como cirujano oye pues se ha vuelto a ver ¿qué tendría que ver el tocino con la velocidad? claro no es que no tiene pero bueno hay gente que defiende y en las redes sociales ve uno mil historias la gente detrás de un nick sin un DNI y sin una identificación dice barbaridades y depende del día de cómo se levante este día me levanto con ganas de decir barbaridades las digo y mañana no y como la gente cada vez hay muchas personas gracias a Dios no son tantas hay muchas que no tienen empatía ninguna y le da igual decir una cosa que decir otra y bueno pues sí en redes sociales se escuchan barbaridades en todo este ocurrimiento que has hecho ¿has podido hablar con la familia o con alguien de la familia? familia directa no no es que yo tampoco bueno hablé con el he hablado con sí con la familia he hablado con alguien de la familia y pero sobre todo con amigos más que con la familia directa de Dios ¿los amigos si sabían de esa relación? no solo una amiga porque bueno se escucha por ejemplo a la hermana decir que no tenía ni idea y eso que se hablaban mucho no lo conocía nadie nadie él nunca habló de su vida privada de sus relaciones sexuales se le conocía que tuvo una novia creo que fue en Argentina pero relación homosexual no 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 a ver las amigas lo sospechaban la persona con 44 años que no tiene pareja y tal muchas lo decían pero nunca nunca confirmó nada y nunca dijo oye sí soy tal o tengo una pareja creo que había solo una amiga que conocía de esta relación tú al ser una persona tan curiosa en esto del true crime y estar como tan inmerso que te gusta tanto me lo comentabas hace un momento sacas conclusiones conclusiones que simplemente están en la cabeza de uno y serían especulaciones al expresarlas pero ¿qué crees que pasó allá adentro? ¿cómo sucedieron las cosas realmente? yo pienso que Edwin o sea Daniel lleva a Edwin al bungalow para lo que lo lleva y Edwin no tiene opción ni de defensa o sea él lo ataca cuando entra yo para mí que no hay opción de él lo coge por detrás y comienza todo nos falta nos sobra todo lo que cuenta después de que está sentado en la cama que discute todo eso a mí me sobra yo creo que Edwin no tiene opción de defensa no le vas a dar la opción a defenderse si vas a hacer eso conozco otros crímenes en los que por ejemplo el crimen de Pioz en el que él está esperando a su tío fuera y cuando entra el tío y ya lo tiene de espaldas es cuando lo ataca y lo mata o sea que yo me imagino algo así entran los dos al bungalow no sé con qué excusa entra Edwin en ese hotel porque Edwin conocía cuál era su hotel no sé con qué excusa termina dentro de ese bungalow pero yo creo que una vez que Edwin entra en ese bungalow el bungalow estaba preparado para lo que estaba preparado y yo creo que Edwin como se dice aquí no toca el suelo o sea entra y lo embosca dentro y acaba con él que lo pienso no sé si con el cuchillo no sé si lo estrangula le hace un mataleón y luego cuando tiene poca conciencia cae al suelo y ahí termina de acabar con él porque da cuenta que Daniel practicaba Muay Thai y sabía de artes marciales entonces no sé si usa algún arma o directamente cuando entran dentro ya lo coge por detrás y la asfixia y el otro cae y ya empieza ahí a golpearlo y tal pero yo creo que Edwin no tiene opción de defensa yo creo que Edwin en ningún momento tuvo opción de como dice de hablar con él de discutir ellos entraron y yo creo que ahí lo acabaron y si se tratara de una pelea ¿por qué tiene mordiscos? esos mordiscos son señales de una persona tratar de defenderse de otra persona que lo está atacando y que lo tiene sometido a ver cuando tú te peleas con alguien tú tienes que tener golpes en zonas de pelea en la cara en los costados en las piernas si te han pegado patadas pero tú lo que no tienes son dos mordiscos en los antebrazos y además en la cara interna no en la cara externa tú te cubres para pegar y te pegan en la cara externa tienes moratones en la cara externa él no es las únicas lesiones que la policía recoge en su mano son dos bueno tres dos mordiscos uno en cada antebrazo que eso es de cogerlo por la cara y que el otro te muerda o de cogerlo por detrás y que el otro te muerda y la otra lesión es un corte que tienen uno de los dedos y cuando le preguntan cómo se lo ha hecho él cuenta que se lo hace se corta al descuartizar a Edwin se corta cuando está descuartizando o sea que no tiene heridas de ataque a él no lo han atacado tiene heridas de defensa de Edwin de Edwin de haberse defendido claro defendido con poco pues tampoco tiene unos mordiscos muy profundos por lo tanto tampoco creo yo que tuviese mucha fuerza ya para morder hasta que no sea mordida un tío muerde y te arranca un trozo del brazo claro o sea quiero decir tú estás en plena fuerza en plena facultad y tú pegas un bocado y te llevas el trozo o sea seguro claro ese mordisco es un mordisquito ahí pequeñito en los antebrazos eso ya no tendría ni fuerza para morder él en un principio cuando dice en su primera declaración confiesa que compra los cuchillos para matarlo pero después cambian la versión dice que es para cocinar para cocinar porque como él es youtuber y chef pero eso se cae en su propio peso hombre yo para mí si no compras comida si no compras avión para comer si no tienes luces si no tienes micrófono si no tienes cámara ¿qué vas a cocinar? o sea ¿qué vas a hacer? ¿qué vas a grabar? y aparte si lo compras para grabar ¿por qué llevas a Ewing ASC? o sea a esa habitación si ahí no había nada es que no había nada ¿qué lo llevas? ¿para enseñarle los cuchillos? oye mira comprate cuchillos es que no lo entiendo es obvio es obvio porque otra cosa es que yo haya hecho de comer allí algo y le digo mira lo llevé aquí porque era la hora de comer y había preparado un cordero y quería que comiera una comida que yo le había hecho bueno pues te creo que por lo menos lo que tenía que haber hecho se hubiera hecho una cuartada pero macho es que no oye vas a enseñarle una sierra oye mira me compro una sierra ¿te gusta? o sea yo entro en una habitación en la que solo hay cuchillos y entro acojonado no tiene mucho sentido no 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 macho si vas a hacer una cuartada a un cocido y te invitas a comer pero no no allí no había nada allí nada más que había cuchillos y productos de limpieza en medio de todo ese blanqueamiento que hacen los amigos de comunicación española tampoco se cuenta mucho acerca de esos detalles ¿no? por ejemplo lo de la sierra es algo que se mantuvo oculto durante mucho tiempo pero eso es es un hecho probado con las cámaras que él compró que él compró en los cuchillos que compró una sierra tengo los tickets o sea tengo los tickets claro y es como decimos nosotros tan pendejo que deja el ticket de compra dentro de una bolsa o sea todo es como como muy evidente y muy fácil de de poder demostrar sí 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 ahora otra cosa un chef puede viajar con sus propios cuchillos normalmente viaja con sus propios cuchillos normalmente pero pero solo eso es que además él compra unos cuchillos desafilados o sea que si es profesional compra un cuchillo desafilado fíjate si es tal que cuando intenta usar los cuchillos que ha comprado para descuartizar no puede hacer nada tiene que cogerlos del bungalow y pilla tal cabreo que el cuchillo que está usando se lo clava en la cara a Edwin Arrieta se sabe o está comprobado que cuando empieza el descuartizamiento Edwin estaba vivo o eso no se ha podido comprobar no se ha podido comprobar él tiene unas heridas bueno o por lo menos la camiseta eso también está probado que es una camiseta de él o eso también es una especulación no no es la camiseta de Edwin tiene dos cuchilladas dos hojales uno por delante otro por delante creo y luego la parte de atrás cortada con tijera él le corta la camisa luego al final con tijera pero es verdad que tiene dos cortes de cuchillo la camisa lo tiene tiene dos y hay una aquí pasa una cosa muy curiosa y es que al principio de todo al día siguiente Rodolfo le manda a Darling a través de Instagram a la cuenta de Edwin un mensaje de empatizar un mensaje en el que le dice lo siento mucho de verdad no sé qué le ha podido pasar a mi hijo se habrá vuelto loco que se le ha podido pasar por la cabeza somos dos familias destrozadas te pido perdón algo así mensaje muy emotivo la verdad las cosas como son que yo cuando me entero digo vaya detallazo por parte de este hombre al día siguiente justo mandar ese mensaje luego al cabo de la semana por ahí Carmen Balfagón la portavoz niega que ese mensaje se hubiese mandado y yo lo publico yo digo no no mira si ese mensaje es real la familia la verdad también este entonces si Rodolfo se hubiese quedado ahí dice uno se me ha actuado como una persona que ha pedido sus condolencias luego puedes creerte a tu hijo no puedes creerte claro pero luego te hace un documental en el que lo llama el tipo este y además dice yo mando ese mensaje en los primeros momentos en los que no sabía lo que había pasado como diciendo si hubiese pasado ahora como me arrepiento claro pero luego te lo ves cuando acaba el juicio y sale y dice muchos están diciendo que soy inhumano porque yo no he empatizado porque yo no he dado mis condolencias y ahí están las pruebas el que no lo sepa que estamos mal informados macho ¿en qué nos quedamos? lo mandaste sabemos que lo mandaste pero te arrepientes o no te arrepientes de haberlo mandado porque en el documental de HBO vas a entender que te arrepientes y luego en el juicio dices que sí y yo es que él me tiene loco corrígeme si estoy equivocado él dice que hay dos víctimas en esto en ese documental eso es aberrante aquí no hay dos víctimas yo digo que hay una víctima que es Buena Rieta y su familia la de Daniel Sancho son daños colaterales de Daniel Sancho o sea porque al final el único que ha hecho daño a todo el mundo es Daniel Sancho ha hecho daño a la familia de Buena Rieta y habrá hecho daño a su familia pero es su familia él sabrá lo que ha hecho con su familia bueno pues triunfo gracias no te quito más tiempo te agradezco por dedicarme esta casi hora y treinta sé que tienes mucho por hacer y que sacaste el huequito para poder contarle a la audiencia sobre todo dejar claro puntos tan importantes como por ejemplo que Eduena Rieta no era un narco nada que pueda validar esa teoría hasta hoy yo no sé si mañana va a salir algo y van a decir oye que tal no hay nada que vincula a Eduena Rieta ni con el narcotráfico ni con los paramilitares ni con mafias ni con historias nada totalmente nada ¿cómo estás tú en YouTube? ¿cómo te encontramos? ¿yo cómo? Triun Arts Triun Arts Triun Arts el terror la narración crónica negra a eso nos dedicamos llevamos ya cuatro años con el canal y sí la verdad en eso estamos metidos y el caso de Daniel Sancho pues es uno más de los que hemos tratado lo que pasa es que es cierto que este mes le hemos dado mucha cobertura porque teníamos muchos datos tenemos el sumario y hemos ido desglosando toda la información que teníamos en nuestro podcast vale Triun un abrazo gracias muchísimas gracias a ti Andrés gracias